El responsable de un tiroteo ocurrido en el edificio de una fábrica de cerveza de Milwaukee, Estados Unidos, fue un ex empleado al que despidieron de dicha empresa la mañana del miércoles. La cadena ABC News reportó que el atacante disparó contra al menos ocho personas. La policía de Milwaukee, la más grande del estado de Wisconsin, confirmó la muerte del ex trabajador. Según reportes, la empresa cervecera Miller Coors despidió al hombre, quien regresó horas más tarde para atacar a distintos empleados. Hasta el momento, la organización Gun Violence Archive ha reportado siete personas muertas tras el ataque, contando al atacante en uno de los peores tiroteos de la historia de Wisconsin.